Los dioses del silicio escucharon nuestras plegarias y trajeron a nuestro regazo una de las máquinas para videojuegos más esperadas del 2020. No solo porque nosotros ya hicimos un primer vistazo y ustedes lo disfrutaron y en caso de que no lo hayan visto, aquí se los dejamos. Sino que además hicimos un análisis muy concienzudo de la serie 4000 Ryzen en AMD, también a comienzo del último trimestre del año. Que si no han visto, también aquí se lo dejamos. ¿Qué nos faltaba? Recibir por parte de ASUS este G14 y hacerle nuestro popular, famoso y esperado, vamos a estrenar. Y precisamente vamos a comenzar por ahí, por su procesador. Este ASUS ROG Cephyrus G14 tiene un procesador AMD Ryzen 9 4900HS de 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento. Aquí comenzamos a ver grandes diferencias porque muy pocos procesadores encontramos de esta magnitud dentro de un portátil para videojuegos. Inicia en los 3 GHz y puede ir hasta los 4.3 GHz. Con ciertos sacrificios que más adelante hablaremos. Además, también viene con una promesa en consumo eléctrico de 35W TDP. Por otro lado, también trae un procesador AMD Radeon para gráficos de 8 núcleos que puede ir hasta los 1.275. Pero este procesador es el que viene dentro, por decirlo así, del procesador Ryzen 9 4900HS. Y justo al lado encontramos una tarjeta NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6 GB de VRAM que puede ir hasta los 1.285 MHz con un consumo. Eso sí, un poco tragoncita la tarjeta de 65W en su TDP. Este es como el core de este portátil. Procesador Ryzen 9 4900HS de 8 núcleos de 16 hilos de procesamiento, más una NVIDIA GeForce RTX 2060, más procesamiento gráfico dentro del procesador AM Radeon, también de 8 núcleos, a más de 1.200 MHz de velocidad. ¿Esto en qué se traduce? Para quienes no tienen claros los números, que usted prácticamente va a poder hacer lo que quiera. Y hago este quotation, estas comillas, porque obviamente hay limitaciones y las encontramos. Además, memoria RAM, este sistema que tenemos en nuestro poder, este G14, viene con 16 GB de RAM, en donde el máximo van a ser 24 GB de RAM. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿24? Luego la RAM no iba 4, 8, 16, 32, 64, 128. Pues resulta que ASUS tomó una decisión estratégica, dicen ellos, como lo hace la marca de la manzana, y es soldar un módulo de memoria RAM en la motherboard de 8 GB, dejando un solo slot disponible. Pero ojo, este slot en este portátil solo soporta hasta 16 GB. Entonces, las matemáticas no me fallan, me suelen fallar a mí, 16 más 8 da 24. Este es el máximo que puede llegar este portátil, esta referencia. Hay otras referencias que utilizan también procesadores AMD Ryzen 4000, que van a poder llegar hasta los 40 GB de RAM, pero al momento no va a estar disponible en Latinoamérica estos modelos. Otro de sus grandes atributos es su almacenamiento de estado sólido tipo M.2 con tecnología N.D.N.E. de 1 TB marca Intel. Sí, Intel, porque nosotros lo desarmamos, le quitamos la tapa y le metimos los ojos a las tripas de este G14 para que ustedes tuvieran una visión de verdad de primer plano sobre la fabricación y sobre la placa de este portátil. Hicimos un benchmarking muy popular que se hace en línea que se llama User Benchmark y hay dos cosas que sobresalieron significativamente. Uno, la memoria RAM, que es marca Micron, como quiera decirlo, porque es de 3200 MHz. Es tal vez la velocidad más rápida que se puede alcanzar en un portátil y esta memoria se comportó muy bien en este benchmarking y Home ROM la sacó del estadio. Y el siguiente Home ROM en este benchmark fue el almacenamiento de estado sólido Intel de 1 TB, porque realmente si hay algo en lo que Intel ha sacado la cara últimamente, han sido los almacenamientos de estado sólido que les ha ido muy bien. Y es curioso que tengamos procesador AMD, pero que dentro del portátil el almacenamiento sea Intel. Intel es una de esas ironías del mundo de silicio. Estéticamente, el G14 trae algo que nadie trae. Que si es funcional, que si nos va a ayudar, que si tiene alguna ventaja, pues evidentemente no. Pero es un toque estético que nadie se había atrevido a hacerlo. Parece que es una jugada muy arriesgada, muy daredevil, ponerle un panel de LEDs a la tapa trasera que usted nunca va a ver. Porque es la tapa que usted no ve cuando usted está utilizando el computador. Pero se ve tan bien. Llegaron a configurar los LEDs de una manera tan inteligente, tan bonita, tan play, tan cool, tan nice. Póngale el adjetivo que quiera. Pero se ve una retrochimba. Ahora bien, esto lo podemos configurar gracias al Armory Crate, que es el software que desarrolló ASUS no solo para manejar la estética de su Animatrix, sino para toda la máquina y monitorear y cambiar todos los perfiles de funcionalidad. Pero todavía no vamos a entrar a detallar el Armory Crate. Quiero que vean cómo se ve de bien el Animatrix en este ASUS ROG G14. Ahora sí, vamos con el Armory Crate. El Armory Crate es el software que diseñó ASUS para controlar todos los aspectos de este portátil. Es tan crucial en el desempeño y en la utilización que tiene su propio botón, tiene botón propio, lo cual me parece que es un cabezazo. En el Armory Crate vamos a encontrar los perfiles de funcionamiento de este computador. Entonces, el G14 viene con un perfil preconfigurado que se llama Windows, que como su nombre lo indica, es para que usted utilice el G14 como su computador de escritorio, como su computador de trabajo, de estudio, normal. No pasa nada. Y otro perfil que se llama Silencio. Aquí realmente lo que ocurre es que la máquina baja su performance, baja las revoluciones, ligeramente escucha el zumbido de los ventiladores y se deja trabajar así, a pasito, con cositas sencillas. Luego encontramos el nivel de rendimiento, de aquí donde las cosas se comienzan a calentar, y lo digo literalmente. Y luego tenemos la versión turbo, que obviamente como su nombre lo indica, pues es acelerador a fondo. Y una versión manual. Ojo, en la versión manual lo que usted va a configurar es los límites de temperatura versus los ventiladores, y por ende usted va a tener un performance diseñado a su medida, de acuerdo a lo que usted quiera hacer. Tenga en cuenta que el perfil de rendimiento, el turbo y el manual, solo se pueden utilizar cuando lo tienen conectado a la corriente. No se puede utilizar con la batería. La batería está diseñada para que el computador trabaje en modo Windows, e igual usted pueda jugar, usted pueda tener experiencia de videojuegos, porque la va a poder tener sin ningún problema. Pues es un rendimiento diferente, pero la va a poder tener. En el Armory Crate usted va a poder no solo configurar en Animatrix, y aquí va a cambiar los gráficos que vienen preconfigurados, o activar notificaciones, o incluso que los leds se muevan al ritmo de la música, o si usted quiere tener la fecha, la hora, la batería, pues todo lo puede configurar ahí. El Armory Crate también le va a permitir ver la temperatura del equipo, el comportamiento, va a poder controlar y monitorear las actualizaciones de otros dispositivos del mundo ASUS. Obviamente, el Aura Sync va a estar también presente en el Armory Crate, va a poder configurar colores, como ustedes lo están viendo en este mouse que utilizamos para jugar. Es la consola, es el centro de operación y el centro de mando de este G14 Zephyrus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!